Bueno, hoy sí voy a hablar de cosas que nadie me dijo acerca del embarazo, pero yo hoy me voy a atrever a decir Empecemos Número 1, el mal olor La verdad es que yo he sentido que en embarazo se me han incrementado todos los olores Como que me da rápido mal olor en la sila, me da rápido mal olor allá abajo Sí señores, ni mucho tufo, yo Y usted, que no está preñado Número 2, las manchas en el cuerpo Si supieran, pero de mí y yo combinamos Pero no confíen Oh my God ¿Quién me está ganando? Incluso se oscurece un poquito la parte íntima Hay gente que oscurece hasta el cuello Se oscurece duro, duro Yo que ya he preñado como a 5 Lo digo con la experiencia, claro Número 3, uno traga por dos Pero el marido de uno por seis Ay, está hablando tanta bobada ahí ¿Qué tiene que decir respecto a esto? Que es verdad Número 4 Las ganas de tener o no tener intimidad Hay gente que le da una rechera No diré que en mi caso Como hay gente que se le da totalmente las ganas ¿Cuál crees que he sido yo? La primera, se desespera No, pero es cierto Mucha gente le coge hasta fastidio al marido Inclusive el marido le coge fastidio A ver Número 5, los antojos De por sí dicen que los antojos están arraigados a deficiencia de vitaminas y minerales Por ejemplo, a mí me dio una comida de limón, sal, ácido, frutas ácidas Cuando fui a hacerme los exámenes Claro mami, deficiente en vitaminas Pero eso no es todo Hay mujeres que les da por comer Tierra Cucaracha Ladrillo Dios mío, señor Si es de su caso Vaya revisa, hermana Que está grave Sí, mi amor Número 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Los olores Personalmente le cogí fue fastidio al mal olor Inclusive David me oliera como puro sudor Y me agarré a comprar un poco de crema y lociones Y toda la vaina Sale a comprarle Porque no aguantaba Y de verdad no aguantaba Yo no aguanto más También pasa en el marido Que el marido de uno le coge fastidio a uno Porque no se arregla Se abandona totalmente Pero puede entender Hay mujeres que les da muy duro el embarazo Con eso damos pie a la número 7 La dejadez Hay mujeres que les da tan duro el embarazo Que no se bañan Que dejan de arreglarse Como no aguantan los olores No se aplican nada Entonces ahí es donde viene el marido Y les coge fastidio Yo hasta me bañaba tres veces al día El calor Yo no sé si es que a mí me dio todo lo contrario El embarazo Qué tipo de embarazo el que tengo yo Pero hasta tres veces al día Hay que decir la verdad A veces esas mentiras no me gustan Si me vas a llamar Hacer un video para decir mentiras A veces no me llames Que yo no quiero mentir a la gente Es una broma En amor voy a fallar toda la pieza Usted para qué me llama para su video Yo no te llamé Es una broma Yo no sé si era que me subía la presión o qué Pero el calor no me dejaba Dejar de bañarme Porque no habla del mal humor Que pueden ustedes Que cualquier cosa Cualquier cosita que les dicen Eso no nos lo dicen a nosotros Los que las preñamos Pues si ella dice Esta vaina blanca Es negra Yo tengo que decir que es negra Porque yo le digo No amor Es más claro que negro A mi que era le indicando Por lo que le digo No es negro claro No Se enoja Tiene que ser como ella Porque si no La señorita La excusa que tiene Es estoy preñada Preñada Número 8 Epinocho Se ponen susceptibles por todo Absolutamente por todo Por todo y por nada Por ejemplo En diciembre Les voy a contar una neta Chisme Chisme Dios mío Santo Estábamos el 31 de diciembre Por ejemplo En la casa De la familia de él Todo el mundo Estaba deseando el feliz año A verdad a mí nunca me acostumbraron A desearle feliz año a nadie A mí me da igual Pero entonces Él ve ya fue aquí Deseándole feliz año a todo el mundo Excepto a mi bebé Entonces como que Todo el mundo se acercaba Y me le daba feliz año al niño Y a él Se le pasó a mamá Y todo el mundo pasó Su feliz año Contento Maquillado Y Lesslie Con la cara así Reventada de la chillera Pasa a llorar porque No le di feliz año al niño Son cosas de la misma Susceptibilidad de uno Porque después Me sentí bien pendeja Por llorar por eso Ahora se pone muy susceptible Se pone a llorar Porque bebé y llego Bueno, hay videos Que uno le da No es normal Llorar por cualquier video Le da Sentimiento Número 9 A veces uno como mamá No siente conexión Con el bebé Desde el principio Porque uno asocia El embarazo Con el dolor Y más cuando a uno En el primer trimestre Le da dolor Se siente hasta mala madre Porque no siente La conexión desde el principio Hasta que ya las cosas cambian El dolor se va Y al bebé se adapta a uno Se empieza a mover Empieza a expresarse Pues expresar de su modo Y uno lo empieza a esperar A usted le pasó lo mismo No se sienta mala A mí me pasó Cosa que ya no Ya lo espero Ya lo siento Ya le hablo Pero al principio No me pasó Y me sentía muy mal Por eso Número 10 Y no más importante Pero sí Impactante Las hemorroides Vamos a hablar de estrías Y toda la vaina Eso sí es algo más normal Todo el mundo habla De que salen estrías Como hay gente que no le sale Pero las hemorroides Por el peso del bebé Por estar tanto tiempo En el baño Por hacer fuerza Entonces desde el momento Fuimos a la cita médica Hace 15 días Y el médico me dijo Ay Se te brotó Una pequeña hemorroide Dios mío Y yo así ¿Pero eso qué es? Me dijo No, no No es nada del otro mundo Es totalmente normal Inclusive lo tuyo No es nada Porque han venido Unas mamás Que tienen hemorroidas Hasta la rodilla Me dijo Que posiblemente Después del bebé Vuelva a toda su normalidad ¿Consideras que las hemorroides Apeten en algo Nuestra relación? Oye Muy metida Nadie No me voy a dar Nijemente En nuestra relación Porque yo no estoy En la relación De la mamá Estéticamente ¿Crees que infunden En algo Nuestra relación? No Emo ni de ver Eso en 4 no se ve La luz apagarse No se ve Uy mi hemorroidita Y bueno muchachas Este video es informativo Según mi experiencia Si a usted no le ha pasado No se sienta mal Pero es mi experiencia